Saludos amigos, aquí nos encontramos esta noche con Luis Arizmendi, Yauco Fever, en el pueblo de Yauco, porque se está exanificando una actividad que diríamos que es la que hace falta hacer en todos los pueblos de la isla, para que los Fiebrus tengan la oportunidad de exhibir sus automóviles, y a la misma vez compartir y cooperar con las organizaciones cívicas sin fines de lucro. Luis, muy buenas noches a ti, y yo quiero que tú le cuentes a la gente que nos está viendo en este momento, ¿qué es Yauco Fever? Buenas noches, Alessandro, Yauco Fever se trata de una corporación sin fines de lucro, que tratamos de ayudar, según los que nos gusta, la fiebre, ayudar a las personas que están enfermas, fundaciones que necesitan dinero porque no les ayuda el gobierno. Este, Yauco Fever salió de, primero era Yauco Drag Racing, pero hubo unos ajeglos, entonces el presidente de Yauco Drag Racing no quiso que yo hiciera lo que tenía en mente, entonces pues yo quise ponerle mi propio nombre, y le puse Yauco Fiebre, entonces yo le dije, que mejor cogerle el deporte de la fiebre para ayudar a las personas que necesitan, pues hemos hecho varias actividades, y siempre que hacemos las actividades, gracias a Dios, los Fiebrus siempre están, tienen el apoyo de nosotros, nosotros tenemos el apoyo de ellos, que yo esperaba que, según yo iba haciendo las actividades, pues, este, que se dieran cada día mejor, pero desde que comenzase la primera actividad fue un éxito total, este, ya hemos hecho este, tres Midnight del Fiebrus, hemos hecho dos auto-shows, y ahora es 17 de septiembre, vamos a hacer el día del Chevrolet Ford y Dodge por primera vez, que mientras el Fiebrus siga apoyándonos, nosotros vamos a seguir tirando para adelante, para que así la gente vea que los, pues, que los Fiebrus solamente no se curan en la calle, también vienen aquí a reunirse y apoyar a la gente que necesita. Mira, Luis, hay un detalle bien interesante, y es que yo sé que ustedes están haciendo la recolecta que hacen de dinero, ya, pues, la han llevado a los niños que tienen cáncer al Hospital San Jorge, el Hospital San Jorge, pues, está muy agradecido de ustedes, de la forma que ustedes lo están haciendo, porque están llevando esa cooperación, diríamos, material y también la espiritual, porque llegan allí y comparten con los niños, y yo, ¿cómo es esa forma que ustedes hacen esta actividad para llegar a este año? ¿Se unen en grupo, vean el grupo completo, o va un representante de ustedes nada más a llevarle el donativo? Pues, este, por lo menos, por esa parte, pues, vamos yo y la esposa mía, que es la secretaria, vamos y le llevamos el donativo, el estado de Yaucofiebre, la gente ve esta actividad así grande, pero el estado solamente se compone de cinco personas, y el presidente soy yo, la esposa mía es la secretaria, y los demás son vocales. Este, la mayormente, todo el trabajo lo hacemos yo y mi esposa, este, y vamos a la fundación, le llevamos el donativo, y yo me entré con un regalito, que los niños están agradecidos por el donativo que nosotros estamos dando. Esto lo hacemos para ayudarlos, ya que, pues, el gobierno teniendo su, su, el poder para hacerlo, no le ayuda, pues, nosotros, pues, no tenemos mucho poder, pero si nos ponemos todos los fiebre, pues, hacemos que esto se dé, ¿me entiendes? Este, pues, vamos a seguir haciendo actividades de todo lo que yo me imagine por ahí para abajo para seguirle este apoyando a todos los fiebre y que los fiebre nos apoyen. No, y sabemos que ya en el hospital San Jorge hay una placa con el nombre de Yaucofiebre. Exactamente. O sea, que eso es interesante porque estamos viendo que lo que se recauda en estas actividades, que en fines de lucro, va a los sitios donde sí se necesitan. Porque a veces que hacen autoshows por allí, pero son autoshows para ganar dinero ciertas personas que lo organizan. Aquí no, aquí lo que tú te ganas, pues, se lo da, devuelves a organizaciones que necesitan. Exactamente, y lo que, y lo, y quiero poner este punto, lo que los fiebre no saben es, que a suponer nosotros hacemos un dinero aquí, y ese dinero va hacia la cuenta de banco, y con ese mismo dinero ayudamos a la fundación y ayudamos a otros autoshows que estén haciéndolos benéficos, que los niños necesiten algún trasplante, alguna ayuda. Pues nosotros le llenábamos un donativo ahora mismo. Estuve esta mañana con la esposa mía llevando un donativo para un niño que estaba enfermo. Le llenamos el donativo y aquí estamos otra vez para hacerle esos donativos, para seguir ayudando a más personas. Pues Luis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Petatero TV. Y sabes que son las entrevistas que hace Alejandro Martínez Pavón. Las buscas en YouTube y vas a ver allí la serie de entrevistas que estamos haciendo. Y nos estamos dedicando a eso, a entrevistar gente que hace actividades sin fines de lucro y los artesanos. Así que muchas gracias a ti Luis, y que Dios te siga, continúe bendiciendo por muchos años más para que sigas haciendo tu trabajo. Seguro que sí, gracias Alejandro y gracias a todos los fiebre que nos apoyan. Y vamos para adelante, mientras tengamos el apoyo de todos los fiebre, vamos para adelante. Y desde Yauco, Petatero TV, un saludo a Robinson ahí en su casa que nos está viendo. Que no se pierde uno de los programas y de las entrevistas que hacemos en Petatero TV. Continuamos. Y a todos los programas y de las entrevistas que hacemos en Petatero TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!